Con la gente que va de cara, con tus cuentas de palabras, brindo por ti Con las cinas y avenidas, que van de regreso a casa, brindo por ti Con las cinas y avenidas, que van de regreso a casa, brindo por ti Con las cinas y avenidas, que van de regreso a casa, brindo por ti Con las cinas y avenidas, que van de regreso a casa, brindo por ti Con las cinas y avenidas, que van de regreso a casa, brindo por ti Con las cinas y avenidas Con las cinas y avenidas, que van de regreso a casa, brindo por ti Con las cinas y avenidas, que van de regreso a casa, brindo por ti ¡Vale, Oscar! ¡Que lo enganche ahora! ¿Sabes cómo está ahí? ¡Que lo enganche! ¡Vale, quieto!